Súlntese, uno por uno, uno por uno Eso, ándale Mírense, mírense, ahora, mírense Eso, sáquese la camisa Sáquese la camisa, hijo, que está con este regal Sáquese la camisa, ahora, ahí Ahí Hasta abajo, hasta abajo Eso, abajo, abajo, abajo Eso, ahí lo más, ahí lo más Ahí lo más, mijo Muele, mijo, muele, muele Muele, otra, muele Muele, 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 muele Muele, muele, muele Ahí Es una pibona Ahí Parece que sí, va a ser Con las dos piernas, este hombre Debe ser parte de una sola Ahora Eso, acá abajo, acá abajo Demuestra lo que usted sabe Esa pibona Y los aplausos, los soteros ¿Dónde están los aplausos? Los soteros Ella es una bastidora Ella es una bastidora esta tarde ¿Dónde están los aplausos? Ahí los aplausos Y los aplausos, arriba Ahí lo más, ahí lo más Ahí lo más Eso es lo mejor que el público Lento, lento Lento Y los venteros, solteros Y los venteros, solteros Arriba, arriba Lento que consta, esta abajo, esta abajo y las solteras, donde estan las solteras tambien que los solteros, donde estan los solteros arriba de la mano su mejor que era el publico ahora esta abajo, esta abajo para abajo y donde estan los aplausos donde estan los aplausos donde estan los aplausos que la se escucha que la tenemos de Cristo un abrazo y acusa seguimos el 4 tenemos la numero 2 0 por favor eso ella conoció un taxi ella le conoció un taxi hasta abajo, por abajo ahora si hasta abajo imagen el taxi y donde estan los solteros arriba de la mano los solteros donde estan los solteros arriba de la mano ahi esta la chica ahi no mas listo maestro ahi no mas fuertes los aplausos para el primer participante fuertes los aplausos ahora viene la segunda participante cual es su nombre? daniela logro daniela logro de donde viene? de aqui puerto lópez listo mami paso pasito mas adelante ahora si señora carlos pobre musica ahora y donde esta la gente porto lópez arriba la mano arriba la mano la gente le va a dar todo esta manta eso ahora vengase mas aca para que el público lo vea ahora vengase mas aca ahora es poder su mejor que el público y va si para abajo para abajo eso ahi ahora vengase para aca y le de su mejor que el de ese lado al público ahi para abajo mas abajo mas abajo ahi cuidado se le va para atras ahi cuando usted crea conveniente puede sacarse ahora donde esta la gente maravillosa la gente mas alegre los aplausos eso ahora modenle modenle eso ahi se lleva el premio una muense 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 de muestres muenses i ¡Escúchame fuerte! ¿Dónde están los aplausos? ¿Por qué los aplaudes? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? Ahí va a ser la foto del recuerdo, ingeniero. El ingeniero Pedro. Hola, hola. Ya. Bueno, como les dije antes, en el marco del respeto se va a elegir a la reina del carnaval. Capital del cielo. ¡Buenos aplausos para la participación número uno! Ahí nomás. Listo. Una queda, por favor. Puede tomarse el tiempo que usted crea conveniente. De acuerdo a lo que usted vaya a desempeñar en la tarima. Listo. Véngase un poco más adelante. ¿Cuál es su nombre? Yulisa Chávez. Yulisa Chávez. ¿De dónde viene Yulisa? De Jilapa. Otra chica que viene de Jilapa. ¿Está bien? Listo. ¿Cuántos años tiene? Quince. Quince años. Listo. Muy bien. Entonces va la segunda participante. A demostrar su belleza y su talento del desarrollo. Maestro. Fue de música. ¡Vamos! 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 ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde están esos aplausos de los seguidores? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos hermosos chiquilos? ¡Dónde están todos los reyes de Carvalde! ¡Dónde están todos los reyes de Carvalde! ¡Dónde están los primer premios! ¡La Cinta! No se escuchen esos aplausos Fuertes los aplausos para Yanela Fuertes los aplausos para Yanela Ahí está Yanela Más la cadena, más el horno costador también Por favor un familiar de ellos que les venga a ayudar